¡Una simulación histórica real del socialismo con marionetas que cantan felices y todo! ¡Aquí vamos! Socialismo es el bien, socialismo es genial, diversión para todos y seguimos el plan. Compartir es un deber y al gobierno obedecer, socialismo es un placer. ¡Oh, miren, miren aquí! ¡Aquí funciona el socialismo! ¿Qué tiene de socialista este lugar? Grecia tenía muchas políticas socialistas, como la universidad gratuita con libros y comida gratis. Bueno, no me molestaría un viaje a Princeton con todo pago. ¡Oh, me gusta tu forma de pensar! Es raro porque suelo odiar a las mujeres. Socialismo es genial y también es hermoso, libros, escuela y comida que son gratis para todos, ¿quién querría trabajar? Si son gratis los que van y el país se va a quebrar. ¿El país se fue a la quiebra? Sí, muchos estudiantes optaron por no graduarse y se dedicaron a conseguir cosas gratis pagadas por los contribuyentes. Fue una de las cosas que los llevaron a la quiebra. ¡Pero ese no era el verdadero socialismo! ¡Ve a un lugar con todo socializado! ¿Como este? ¡Berlín del Este, 1982! Socialismo es genial, es tan bueno que exista, si es extremo, si es la relación, un Estado comunista, no es bueno que sus tierras fabricas por lo que sea, comunismo es la respuesta. ¡Hasta la próxima!